¡Aplausos! El ritmo que traigo es azúcar, azúcar patín 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 Ay, oye mi ritmo, oye mi ritmo de azúcar La chiquita patín, la chiquita patín El ritmo para los que odios Baila disco y el caramelo Si el caserita no te cuentes Si baila este ritmo Que la traigo pa' ti Que la traigo este ritmo Que la traigo pa' ti Báilalo al derecho Que vuelve el diarreo Con la cintura y los pies Tú verás que el ritmo es Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Si te chancha ya viene el cuanico El pera voy en el melado Melado, melado Y el campo tiene melado Melado, melado Y el campo tiene melado Baila disco y el pera Pa' para batir y con cuan Pa' para batir y con cuan Oye como va Y la suquita Bueno pa' bailar Y la suquita Bueno pa' bailar Y la suquita Pa' para los pollos Y la suquita Para el miel y con la manta Y la suquita Y la suquita Y la suquita Y la suquita Pa' los pollos Y la suquita Pa' la mamita Y la suquita Que la muera En la cinturita Y tú verás que el rico es No baila bien el compasó Y tú verás que el rico es No bailas en Nueva York No bailas en Venezuela En Colombia y Panamá Y la gente del Chimbú Y tú bailas con mucho sabor Y la gente del México Y mi querido Que bailan sabrosito Y mi gente del Chimbú Y la suquita Y la suquita Pa' mí Oye Y la suquita Pa' mí Y la suquita Para que bailen conmigo Y la suquita 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 ¡Gracias! 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 Camina, 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 Palmieri, Camina Ladies and gentlemen, on base, Luquece Curtis. Luquece, 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 Luquece. Luquece, Luquece. Luquece, 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 Luquece, Luquece.